Es día de puertas abiertas, la obra de mayor envergadura en el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad podrá ser visitada ahora cada jueves por los cienfuegueros. El Palacio García de la Noceda, futura sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad, añade a los recorridos temáticos del proyecto Sendas que socializa el patrimonio, este en que puede vivirse la restauración. Siempre manteniendo ese eslogan que desde el inicio se construyó por parte de la oficina, que el conocimiento está en tus pasos. Lo hacemos esta vez en el mes de junio con las puertas abiertas a la población en una edificación emblemática y que compartan con diferentes especialistas. Hoy podemos mirar hacia arriba y ver una pintura mural recuperada. Todo esto era un gran hueco aquí central donde hoy tenemos ya puesto, colocado el plafón donde se colocará en su momento la lámpara también, que va a ser el acceso principal a la sede de la oficina, a un museo, a tantas cosas, galerías de arte. Detalles de la historia, la arquitectura, materiales utilizados desde 2019 en el rescate del inmueble, considerado el más relevante de la arquitectura doméstica del siglo XIX, pueden conocerse durante la ruta por un costo de 50 pesos. Apreciar el reintegro de color a la obra del pintor filipino madrileño Camilo Salaya en casi todos los espacios del palacete terminado en 1880 por acaudalados comerciantes, también la carpintería y vitrales es un privilegio. Nos encontramos trabajando con tres entidades de la cultura, en este caso el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Atrio y Génesis y 2000 Pymes. La parte civil pudiéramos decir que está un 80% aproximadamente y pensamos para agosto, septiembre aproximadamente ya toda esta área, o sea lo que es la zona sur, la mitad del oeste y la este, tenerla terminada. Ha cobrado vida un edificio que tenía un nivel de deterioro muy alto, que los cienfuegueros que pasábamos por aquí lo veíamos casi perdido. Aprovechando que hoy jueves tienen la entrada libre, pues ¿por qué no? Voy a ir a verlo con mis propios ojos y venir y ver que están haciendo toda esta maravilla. El único domo en madera cubierto de planchas metálicas de la ciudad de las cúpulas es el colofón de un viaje al pasado desde el presente, que cada jueves hace posible también el disfrute de esta singular vista en 360 grados de la ciudad del mar. Ismari Barcia, Notisur.